En el estadio Cuscatlán, el partido que ponía fin a la novena fecha del campeonato clausura 2013. Bueno, como siempre, alianza con una cantidad de público que lo ponía como un verdadero local, a pesar de que el administrativo era Atlético Marte. Y Atlético Marte pegaba primero. Aparecería Christopher Ramírez, el centro, el de Pío. Y a 12 minutos ya estaba Atlético Marte ganando este partido. Buena aproximación sobre el sector de la izquierda al centro. Nada que hacer, pelota al fondo. Vámonos con este cuadro de alianza que, ante el hecho de encontrarse abajo en el marcador, fue a buscar el resultado. Y Jonathan Faña vuelve a aparecer, lo hizo en la goleada. Y ahora también aparece nuevamente, marcando al minuto 21, el empate a uno entre Atlético Marte y los salvos de la alianza. Aquí está la repetición, mal despeje del fondo. Toca sobre el sector de la derecha, no hay posición adelantada. Vean el movimiento de Faña, el toque hacia atrás. Faña que aguanta, queda solo, saca el disparo. Y Faña estaba marcando el uno a uno. Aquí la repetición, también el toque hacia atrás, muy bueno la forma en que llega. Y el disparo de Faña para marcar. Y agradecerlo también con Ozael. Bueno, falta. Penal. Ahí está, llega tarde. Termina bajando al jugador de Atlético Marte. Y el cobro de Gilberto Baire lo hace muy bien. Lo hace perfecto al minuto 31. Adivina. Se tira sobre su sector izquierdo. Montes. Pero el cobro está muy bien ejecutado por parte de Gilberto Baire. Y anotaba de esa manera el 2 a 1. Se adelantaba nuevamente. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba también, por cierto, la cartulina roja. 48 minutos y la expulsión de Alan Fernández. Se quedaba con uno menos el cuadro de Atlético Marte. Y esto iba a perjudicar el encontrarse con uno menos en la cancha. Juego aéreo, toque de cabeza. Y al 54 Emerson Vélez. No es la especialidad de Vélez, pero que lo celebró. Y fue muy bien arriba. Aquí está el centro, mira. Aparece a la espalda de uno de los zagueros. Toca de cabeza. Lo hace muy bien. Lo hace hacia abajo. Eso complica a la guardameta de Atlético Marte. Y estaba el 2 a 2. Pero atención porque se iba a marcar otro penal. Ya sobre el 68. Una situación no muy clara. El árbitro la marcó. Consideró que era penal. Y Víctor Merino Dubón marcaba el tercero para Atlético Marte. Ahí estaba el cobro perfecto también. Hay que recordar que el primer penal lo había hecho Gilberto Baires y el segundo Víctor Dubón. Vámonos con más. Sector izquierdo. Engancha, toca sobre el sector derecho. Y ahí aparecería Osabel Romero para poner el definitivo 3 a 3 en el estadio Cuscaplán. El derbi capitalino terminó con el empate a 3 goles en un juego intenso. 6 goles en total. Lo que disfrutó el público que llegó al estadio Cuscaplán. Y el público también compartió a través de Canal 4 el partido del derbi capitalino.